Hay que entenderse en primer lugar que el SOTEP no ha cesado en su lucha y es importante reconocer que en esta semana justamente cumplimos 41 años de existencia, de fundación del SOTEP y desde esos tiempos el Magisterio no ha dejado de luchar permanentemente. Hoy estamos enfrentados con este gobierno rechazando la imposición de una ley de reforma ministerial que de reforma no tiene nada, como lo dicen los maestros, y es verdad, porque lo que ha hecho es profundizar más los problemas, crear más crisis, crear descontento, descontento, descontento el maestros y, por lo tanto, con los que no van a mejorar la situación en relación al tema laboral y profesional del Magisterio. Entonces, hemos estado muy de cerca en este proceso de lucha que han tenido los trabajadores de otros sectores estatales y ahora, juntos con la CGTP, se ha programado una jornada de lucha nacional. Aquí, el Comité Ejecutivo Provincial, en la Asamblea de Delegados, ha acordado realizar un paro, un paro de 24 horas, toda vez que nosotros también tenemos una agenda provincial con temas que tienen que ver con el Comité Regional, que no están atendiendo la Unidad de Magisterio y también, obviamente, en exigir el ordenamiento, el buen funcionamiento de la Unidad de Gestión Educativa Local y orientando siempre los cambios hacia la búsqueda de desordenar los problemas. Por eso es que el Magisterio de Alto Amazonas ha acordado realizar el día de mañana un paro de 24 horas. La concentración del Magisterio será de las bases, el Magisterio organizado en sus bases será a partir de las 8 de la mañana en el local sindical, porque a las 9 tendremos que salir a una organización por las calles. Para eso estamos coordinando con los compañeros de Constitución Civil y estos sectores más, para poder hacer la organización conjunta, toda vez que esto es una jornada nacional de vida. El secretario general, o el ex secretario general del subte, Gorky Vázquez, el día de ayer, mencionaba o criticaba a la actual dirigencia que dirige, en este caso, David, como que daba referencia de que muestran cierta debilidad ante el gobierno de Iván Tumala. Bueno, yo entiendo que siempre va a haber factores de evaluación en el sindicato, cada base, cada maestro tiene la libertad para poder hacer las observaciones debidas. Toda acción humana no es una acción perfecta. Entendemos que puede haber debilidades, pero que también considero que hay también fortalezas. De manera entonces que esa es una cuestión de criterio personal. Pero sí me gustaría, sinceramente, que las críticas lo hagan también en los estamentos correspondientes, como son las asambleas. El compañero Gorky tiene toda la libertad, inclusive nosotros somos amigos, y creo que en el marco de esa amistad también lo haría llegar las críticas personalmente. Entonces, no solamente por los medios de comunicación. Yo respeto la posición de él, pero que yo sí de aquí le hago una invocación. El local de Sotepa está abierto siempre, y él tiene las puertas abiertas para poder hacer llegar las sugerencias toda vez que él también es secretario, es dirigente regional. Por lo tanto, nosotros estamos para escuchar siempre sus observaciones y también su apoyo. Pero eso es lo que espera realmente el Comité Ejecutivo Provincial Actual. Espera que los antiguos dirigentes, los antiguos secretarios generales también pongan parte de su experiencia. Y en favor, no de David Regigo, ni del Comité Ejecutivo Actual, sino en favor del Magisterio. ¿Crees que a Ollantumala se le está yendo de las manos, sobre todo el tema de poder gobernar, sin gobernabilidad y escuchando a los sectores que están en protesta? Por supuesto que sí. Ollantumala está agudizando la crisis política y la crisis social en el país. Y frente al pueblo trabajador, da una respuesta frente a la intención que tiene este gobierno de profundizar la aplicación del modelo económico, sin antes haber resuelto los grandes problemas de los trabajadores, de los maestros, de todos los empleados públicos. Entonces lo que está haciendo es solamente aferrarse a obedecer las recetas de los organismos internacionales y a promover políticas en favor de los grandes inversionistas en el país, que sean nacionales y extranjeros, que en desmedro, como decimos, de los trabajadores que también tienen sus aspiraciones antiguas, que no han sido resueltas por estos gobiernos neoliberales, y ahora Ollantumala no está dando una respuesta positiva frente a eso. Entonces el pueblo está reaccionando. El pueblo está alzando su voz de protesta, como siempre lo ha hecho. Por eso es que se están dando todo esto, esta situación de movilización de las masas a nivel nacional. ¿Persigues que el SUTEP a nivel nacional, o sea, los que se encuentran en la capital de la República, estarían organizando pronto, quizás, una medida de protesta radical, una huelga indefinida del magisterio, o sea, David? Desde luego que sí. Nosotros hemos dicho desde que terminó la huelga del magisterio del año pasado, se suspendió, dijimos que la lucha continúa. De manera que los compañeros del comité ejecutivo están ellos viendo los mecanismos precisos de protesta para poder seguir manifestando antes de gobierno ese descontento. Dijimos claramente que la lucha no ha terminado, la lucha continúa. Por lo tanto, hoy en los espacios judiciales, en otros estamentos, se está librando esta batalla y no se descarta la posibilidad de poder estar en las calles con la huelga de la superficie.